Cuidado de tu salud. Ingresa a VigialPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con el menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestras páginas según tus necesidades visuales y auditivas. ¡Visítanos! Saludos, les habla Marilena Torres de Vigial. El Día Internacional de la Mujer fue formalizado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1975. Indica la ONU que se conmemora porque se refiere a mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. A su vez, Vigial se honra en reconocer a este grupo de mujeres en su día por ser fuente de inspiración, trabajando fuertemente día a día para dejar su legado y con su esfuerzo también y conocimiento han brindado una luz de esperanza y una oportunidad de vida a miles de pacientes desde cada una de sus especialidades. Damos inicio a este reconocimiento con la participación de la doctora Estera Torres, catedrática y directora del Centro para Enfermedades Inflamatorias del Intestino de la Universidad de Puerto Rico, quien es una abanderada de los pacientes con enfermedades inflamatorias del intestino y quien creó la Fundación Estera Torres y la preside desde hace más de 10 años en pro de los pacientes y cuidadores de pacientes con estas condiciones. El mayor reto ha sido lograr que escuchen a uno, que le den atención y que se den cuenta de que uno tiene la misma capacidad que los demás. Mi vida es mucho más rica porque tengo la profesión, una profesión que me apasiona y que me da mucha satisfacción. Tuve una experiencia extraordinaria durante estudiantes de medicina cuando aún no me había decidido y dentro de los campos que estuve expuesta, en la gastroenterología vi una gama de enfermedades diferentes, bien amplia, mucha capacidad para ayudar a los pacientes y a eso me decidió. Todos los días se hace algo por alguien, todos los días se descubre algo nuevo, se aporta un poquito más. Mientras uno tenga la capacidad de servir, seguimos sirviendo. No hay suficientes especialistas, no hay muchos recursos, hay mucha necesidad en el pueblo, es retante, pero es importante que tengamos el empeño en seguir sirviendo. Ahora contamos con la participación de la doctora Priscila M. Medero Rodríguez. Ella es gastroenteróloga en Mayagüez, certificada por el American Board of Internal Medicine y Gastroenterology. La doctora Medero está dedicada a proveer un servicio de excelencia y con calor humano. Actualmente está enfocada en concienciar sobre la prevención de cáncer de colon. El mayor reto que me he enfrentado al ser mujer en el campo profesional ha sido que todavía discrimen. Es uno cambiarle la visión quizás a pacientes de que uno es mujer, de que uno puede, ya que aunque soy joven puedo darte el diagnóstico, puedo ser empática, puedo ser tu médico y llegar a un buen diagnóstico y tratarte excelentemente como hubiese sido un hombre mayor. Elegí la especialidad en gastroenterología porque tiene diferentes patologías. Puedo ver colon como esófago, como hígado y puedo hacer diferentes cosas con los pacientes. Puedo hacer procedimientos y así contribuir con ellos, diferentes cositas. Busco aportar a mi especialidad empatía, que el paciente se lleve un buen recuerdo mío como parte de su diagnóstico. No tan solo es darle un diagnóstico, sino estar y pasar con el paciente la enfermedad que tenga. El panorama actual en gastroenterología se ve bastante amplio. Estamos viendo una alta incidencia de cáncer de colon, estamos viendo una alta incidencia de pacientes con enfermedad de Crohn's y de colitis. Trabajo hay. Si tuviese que darle un mensaje a estas mujeres jóvenes que están empezando su carrera o su vida profesional, yo le diría que uno, no se quiten. Siempre va a haber una traba, siempre va a haber alguien que te diga que no puedes. Pero sí, edúcate, pon tus prioridades al día y lo vas a lograr. Continuamos enalteciendo la labor de las mujeres y en esta oportunidad lo hacemos a través de la doctora Caroline Toro, quien es psiquiatra diplomada del American Board of Psychiatry and Neurology en Psiquiatría General. Actualmente forma parte de la Facultad Médica del First Hospital Panamericano y es catedrática auxiliar en el recinto de ciencias médicas. La doctora Toro ha ejercido su profesión tratando enfermedades mentales como la depresión y los trastornos de ansiedad. El mayor reto al que me he enfrentado al ser mujer es la interacción con los pacientes, especialmente siendo una doctora joven. Muchos pacientes, especialmente los varones, a veces sienten cierta inseguridad al tener alguna mujer joven tratándolos. Tal vez piensan que uno no tiene la experiencia, que uno no tiene el conocimiento. Pero la realidad es que con el tiempo uno se los va ganando y se van dando cuenta de que realmente sí tenemos el conocimiento y los podemos ayudar de igual manera que si fuéramos varones o si fuéramos personas de mayor edad. Siento que hay una gran necesidad de salud mental en tanto en Puerto Rico como en el mundo. Es un tema del que no se habla, del que aún todavía viviendo en el 2022 no se habla. Mucha gente lo padece, pero es un tabú, lamentablemente. Así que a través de verdad de todo esto, las redes y todo eso, pues queremos utilizarlo para llevar el mensaje de que es una condición totalmente normal, una condición igual que cualquier trastorno físico. Me ha impactado en el sentido de que he tenido la oportunidad de ver trastornos tanto en mujeres como en hombres. Y como mujer tal vez yo no pensaba que tantos hombres padecían de trastornos mentales. Y ya me he dado cuenta, ¿verdad? Con el tiempo de que de igual manera lo sufren incluso igual que las mujeres o hasta más. Así que me ha dado la oportunidad de poder ayudarlos, personas, mujeres, hombres, jóvenes, adultos. Actualmente son muy pocos los psiquiatras que quedan en Puerto Rico. Hay muchos que se han ido al extranjero, lo cual nos limita un poco los servicios o limita la ayuda que está disponible para los pacientes. Pero aún así, pues estamos tratando de hacer todo lo posible, de ayudar a la población, ¿verdad? Con los recursos que tenemos y poder brindarle la ayuda necesaria. Seguimos con nuestro reconocimiento y damos la bienvenida a la doctora Wigelma Echevarría, quien es especialista en problemas diagnósticos gastrointestinales. Su interés por la investigación es su especialidad y busca brindar respuestas en los procedimientos médicos como la endoscopía, colonoscopía y la enfermedad inflamatoria intestinal, que comprende la colitis ulcerosa y el Crohn. Además, es reconocida por su aporte clínico en casos de trastornos gastrointestinales y funcionales, tanto en pacientes crónicos como en casos de atención primaria. Gracias a Dios he sido afortunada de haber nacido en una época en que ya hay muchas mujeres en mi campo, especialmente en la pediatría, ¿verdad? Ser pediatra. Cuando yo hice mi residencia éramos 12, 11, éramos mujeres. Y tuve las mejores maestras, mis mentoras. Habían, obviamente, hombres también a quienes aprecio mucho, pero habían muchas mujeres líderes que prepararon el camino para mí. De todas maneras, es un camino largo. Hay mucho por recorrer todavía. Hay ocasiones en que uno sí siente la desventaja de ser mujer. No siempre se comprende nuestros retos. Ahora no lo cambio por nada, ¿verdad? Nosotras somos... Yo siento que podemos hacer todo, aunque no podamos hacer todo 100% bien todas las veces. Y a veces nos da un poquito de trabajo el que la gente entienda que tenemos que diversificarnos un poco más que los hombres. Mi profesión va entrelazada con mi vida. Yo siempre supe que yo quería estudiar medicina. Siempre supe que quería ser pediatra. Luego, a través del camino, me di cuenta que quería ser gastroenteróloga pediátrica. Y hay una empatía que uno tiene que desarrollar, que en realidad, lo digo mal, no es desarrollar. Uno lo aprende desde su casa, ¿verdad? Hay unos valores que vienen desde la casa. Yo todo lo que hago, lo hago pensando en quién vino detrás de mí, pensando en lo que me dio a mí, mi papá y mi mamá. Yo fui todo para ellos y su meta siempre fue que yo estuviera bien. Todo está entrelazado. O sea, yo soy yo y soy mi profesión y soy mamá y soy esposa. Y como les dije ahorita, puedo hacerlo todo. No siempre lo voy a hacer todo bien, pero voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer para lograrlo. Ay, son muchísimas satisfacciones, ¿verdad? Igual que hay muchas tristezas en nuestro camino. Hay pacientes que no les va tan bien como quisiéramos. El uno ver a un paciente que llega a tu oficina, una mamá, son tantas, una mamá, llega con un bebé que no duerme en toda la noche, una mamá primeriza, que no sabe cómo manejar el reflujo de su bebé, los cólicos, el llanto. Y que uno puede, mira, a veces no es ni medicina lo que necesita, es que la mamá sepa que mi hija también lo tuvo, que yo también pasé por esto, que esto también va a pasar. Y que en la próxima visita me diga, doctor, usted tenía razón. Ya yo sé manejar mejor a mi bebé, un paciente que llega con mucho dolor abdominal, con sangrado, con anemia, que antes estaba en los deportes y ya no puede participar de deportes, no puede ir a la escuela, y que podemos hacer el diagnóstico, darle sus medicamentos, y que sea una estrella luego en la escuela, gracias a los medicamentos que le pudimos dar y al diagnóstico que se pudo hacer, no hay mejor satisfacción que esa. Continuamos con la licenciada Liliana Figueroa, es una profesional que busca ofrecer una guía sobre la importancia de una adecuada alimentación para mejorar la calidad de vida de pacientes con diversas condiciones inflamatorias y autoinmunes. Como paciente de lupus, promueve una vida sana a través de la alimentación, tratamiento que le ha sido muy efectivo a ella como paciente. El ser tomada en consideración, cuando tenemos algún paciente con algún diagnóstico y uno saber que tiene el expertise y tiene la capacidad de una gran toma de decisión, ser tomada en consideración ha sido un reto dentro de mi campo laboral. Yo elegí ser nutricionista, dietista, porque me gustaba resolver problemas y encontré en la población de enfermedades reumáticas un problema o un vacío de educación en nutrición y me gustaría aportar y que estos pacientes que llegan a mí puedan irse educados. Para todas aquellas mujeres que están comenzando en un reto de estudios y que tienen una condición reumática o tienen algún tipo de condición médica, les digo que continúen creyendo que pueden lograrlo y que continúen estableciendo nuevas metas y nuevos retos todos los días, porque van a lograrlo. Me llena, me llena saber que los pacientes que llegan a mí se van con mucho conocimiento, con un nuevo estilo de vida, con nuevas metas saludables y que a la larga puedo observar en ellos mayor salud. Tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Leticia Hernández, presidenta electa de la Asociación Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. La doctora Hernández es especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo y cuenta con una amplia experiencia en el manejo de pacientes con diabetes, melitus, desórdenes de tiroides, pituitaria, glándulas suprarrenales y otros desórdenes hormonales. Para mí fue balancear lo que es mi carrera profesional con mis roles como madre. Yo estudié mientras criaba a mi niña pequeña, así que fue un reto balancear el cuidado de mi hija con mis estudios y también con mi trabajo. He tenido que aprender a balancear lo que es mi vida familiar, lo que son los retos de mi carrera y mantenerme al día en lo que es el campo de la medicina y el campo de la endocrinología mientras mantengo ese balance. Básicamente la diabetes, las condiciones del tiroides son condiciones que son altamente prevalentes en nuestra población. Básicamente 500 mil personas en nuestra isla padecen de diabetes, así que esto es una carrera donde yo podía impactar a mi Puerto Rico mientras hacía la profesión que amo. Yo le voy a decir a la mujer que hoy día está iniciando su carrera unas palabras que mi mamá me decía desde pequeña y es que para el que quiere no hay imposibles. No hay sueños grandes, sí hay retos grandes y tenemos que tener el deseo de lograr nuestras metas para poder alcanzarlas. Pues yo creo que todavía nos queda mucho por hacer en términos de la educación, pero creo que vamos por buen camino, cada vez hemos creado conciencia a nivel de la población, a nivel de nuestra misma población de médicos en relación a la importancia que tiene la educación al paciente para que podamos crear un impacto en la vida de ellos. Continuamos con una mujer que este año marca un precedente en el campo de la cardiología en Puerto Rico y me refiero a la doctora María Ramos Cortés, cardióloga, quien tiene el honor y reconocimiento de convertirse en la primera mujer en dirigir la Sociedad Puerto Riqueña de Cardiología, institución que investiga, vela y trabaja en la isla por cuidar el corazón de los puertorriqueños. Mi profesión como cardióloga ha impactado mi vida ya que puedo ayudar educando a mis pacientes y a la población en general, ya que las enfermedades cardiovasculares son prevenibles en el 80%, así que si yo puedo educar a ese paciente, puedo prevenir esas enfermedades y el que ya tiene condiciones, pues poder trabajarlo y mantenerlo saludable. Elegí la especialidad de cardiología estando en mi tercer año como estudiante de medicina, tuve una rotación con un cardiólogo que le tengo mucho cariño, lo considero mi mentor, el doctor Esteban Linares. Quedé enamorada cuando hice la rotación en coronaria, me parece una especialidad que abarca mucho. Tenemos muchos procedimientos, estudios, estudios diagnósticos, muchas herramientas para ayudar a los pacientes. Mi mayor satisfacción al ayudar a los pacientes es poder ayudarlos en sus condiciones crónicas o condiciones agudas, ya que en muchas ocasiones enfrentan condiciones como infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, descompensación de fallos, que son condiciones bien críticas, y poderlos estabilizar y llevarlos a una calidad de vida mejor me satisface mucho. Ahora nos acompaña una reconocida especialista que ha traspasado el límite de la atención en su consultorio y decidió apoyar a los pacientes a través de la literatura. La reumatóloga Amarilis Pérez de Jesús es una de las abanderadas de la preservación de los pacientes con artritis reumatoide en Puerto Rico y es la autora del libro Todo sobre la artritis reumatoide en arroz y habichuelas. En el libro explica múltiples temas relacionados a la artritis reumatoide, cuya prevalencia es bastante alta en Puerto Rico. El mayor reto fue lograr la aceptación y el respeto, particularmente cuando estaba haciendo la especialidad en medicina interna, pues es un campo dominado por varones. Ya en el campo de la reumatología, aunque fue un reto entrar al programa, pues es un campo más dominado por fémina, así es que ahí nosotras estamos en ventaja sobre los varones. Es bien bonito ver, particularmente nuestra especialidad, ver cómo los pacientes muchas veces llegan sin poder caminar, sin poder moverse, y con el tratamiento cómo mejoran. Eso impacta mi vida como mujer porque me hace ser mejor persona y me hace valorizar lo que yo tengo cada día, así es que me ha ayudado a crecer como ser humano. Mi mensaje es un mensaje de perseverancia, hay que perseverar en todo lo que tú haces y mucho más importante, hay que trabajar con mucha pasión, con mucho amor. Disfrutar lo que uno hace cada día, cada día te levantas, van a ser nuevos retos, pero yo me disfruto mi profesión, me disfruto la parte de investigación, la parte clínica, así es que perseverar no va a ser fácil, nada en la vida lo es, pero cuando las cosas te cuestan trabajo, te disfrutas más ese triunfo. Ahora tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Damaris Torres Paoli, dermatóloga y actual presidenta de la Sociedad Dermatológica de Puerto Rico. Durante más de 20 años, se ha dedicado a acompañar a los pacientes con afecciones cutáneas en la lucha contra las enfermedades de la piel, que no se limitan al impacto físico, sino también afectan la salud emocional y el desarrollo social de quienes padecen este tipo de condición. El mayor reto enfrentando en mi campo profesional para ser mujer es cómo balancear esta vida de ser profesional, atender mis pacientes y entonces poderle dedicar tiempo a mi familia y dedicarme tiempo a mí de calidad para poder entonces ofrecerle a otros el servicio que se merecen. Mi profesión me fascina. Yo amo poder servir, amo poder sanar, no solamente en cuerpo, también en alma y poder ayudar a otros, a las personas, a los niños, a los adultos que llegan a mí con sus condiciones de piel. Y como mujer, pues, me ha empoderado. Mi familia, pues, soy de los pocos médicos que hay y todos están muy orgullosos de haber alcanzado todas las metas que me propuse. Antes de ser dermatóloga, hice medicina de familia. Yo tengo dos especialidades y la medicina de familia es hermosa y es lo ideal, pero decidí luego ser dermatóloga porque me fascina poder hacer estos diagnósticos porque es muy visual. Tú ves una condición en la piel y tú dices, esto es psoriasis, esto es lupus, esto es licemplanos y eso me fascina poder hacer ese diagnóstico visual y los pacientes, pues, les fascina también que uno pueda hacer esos diagnósticos y que se ha acertado el tratamiento. El mensaje para las mujeres que inician su vida profesional es que no se rindan, crean en ustedes mismas porque hay que tener perseverancia. Cuando algo no te sale, tú lo intentas. Si te caes, te levantas. Y todo es el pensar positivamente, quitar todos esos pensamientos. Si la gente te dice, tú no puedes hacer eso, eso tú no lo escuchas. Tú oyes tu voz interna y dices, yo voy a lograr esto, aunque me tome el tiempo que sea, lo voy a lograr. Finalizamos este especial de reconocimiento en el Día Mundial de la Mujer con la doctora Alma Cruz, especialista en dermatología y catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Esta galena se destaca como una de las dermatólogas más reconocidas en la isla y tiene una especial pasión por el cuidado y apoyo de los pacientes con hidradenitis supurativa, por lo que ha contribuido por más de una década en estudios clínicos que permiten entender mejor la enfermedad y sus opciones de tratamiento. En el campo profesional como mujer, yo creo que uno de los mayores retos es demostrarle a muchas personas la capacidad que tenemos nosotras como mujeres de lograr ser personas exitosas y que a veces nos den la oportunidad que nos merecemos. Mi profesión, yo entiendo que a mí me apasiona. Así que en realidad he logrado que mi profesión sea una extensión de mi personalidad. Así que logro que cada día agradezco las oportunidades que tengo. No creo que cada persona llegue a tu vida por casualidad. Yo creo que cada encuentro tiene algo que ofrecer. Y yo a veces entiendo que mis pacientes, yo aprendo más de ellos que lo que ellos aprenden de mí. Así que el ser mujer no es la diferencia. Yo creo que es cómo tú visualices tu vida, tu trabajo y que tú hagas de día a día para que esto sea algo que te haga sentir feliz y efectiva como persona. El mensaje que me gustaría llevar a las mujeres es que, no a las mujeres, a todo profesional, que uno tiene que enamorarse de lo que uno haga. Uno tiene, lo peor del mundo es trabajar en algo que a uno no le gusta. Y yo les exhorto a que nunca se aburran, que no se cansen de sorprenderse, de observar, de estudiar, que no vuelvan a su vida una monotonía. Y que agradezcamos cada día y cada oportunidad que tenemos de aprender y crecer como personas y como profesionales. Hasta aquí esta edición especial de BeHealth, celebrando a la mujer. Recuerda mujer, que tú eres valiosa por... Porque eres madre y profesional. Porque cuido y amo a mis pacientes. Porque aportas a la salud de los puertorriqueños. Porque eres autosuficiente, tienes claras tus metas y roles y nadie decide por ti. Porque trabajas incansablemente. Porque perseveras para brindar una mejor calidad de vida. Fuerte, honesta y cuidadosa. Porque tu norte es cuidar a los demás. Porque eres perseverante. Mujer, eres valiosa porque eres única entre todas. Puerto Rico llegó BeHealth, la guía más completa para el cuidado de tu salud. Ingresa a BeHealthPR.com y encuentra las herramientas necesarias para tomar el control de tu salud. Además, somos el único medio en Puerto Rico con menú y accesibilidad que te permite ajustar nuestras páginas según tus necesidades visuales y auditivos. Visítanos. Gracias por ver el video.